¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¿Qué dijiste de mí? Además, Halloween es para todos y a mi querido público le encantan los especiales. Piensa en todas las visitas que tendría. ¡Sí, chicos! ¡Será súper divertido! ¡Más te vale que no seas sarcasmo, Eris! ¿Cómo creerías eso, tritea? Pero ya, en serio, entre todos nosotros podemos dominar el mundo en una noche. Pero eso sería demasiado aburrido. Así que, ¿qué tal si nos divertimos un rato? Pidiendo dulces, paso. ¡Hagamos lo que más nos gusta! ¡Jugar con la gente! Eso suena bastante interesante. ¡Me apunto! Entonces, ¿quieren jugar a un juego? ¿Un juego tuyo? Eso no me agrada. ¡Será un juego sencillo! Quien asusta a más personas antes de medianoche gana. ¿Y qué ganamos? Hmm, si alguno de ustedes gana... Yo seré su esclava por una semana. Eso suena estupendo. Pero si yo gano, todos ustedes serán mis esclavos por un mes. ¿Saben chicos? Yo paso en esta ocasión. Bien, les pondré un eshizo para ir contando su puntuación. Así que... ¡Inicio el juego! Pan comido. Nada de usar el poder del miedo, Ara. Da igual, puedo asustar a cualquiera con mis otros poderes. ¡Mira! ¡Un gatito! ¡Qué linda! Y está disfrazada. Eso fue sencillo. ¡Ay! ¡Qué cosita más linda! ¡Qué bonito que eres! Olvidé decir que al asustar a otro error le robas toda su puntuación. ¡Ups! ¿Han? ¡Fuaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, la leyenda dice que en este bosque, en noches como estas, el cadáver de aquel monstruo sale a atormentar a la gente. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues allí le queda un hueco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Engendros del mal! ¡Ah! ¡Ja, ja! Un tipo solo. Perfecto. Espera, ¿qué? ¡Hasta luego! ¡Hey, tú! ¿Yo? Sí, tú, acércate. ¿Eh? ¡Acércate! Sabías que tú no puedes decidir quién vive y quién no. Que todo queda en manos de solo unos pocos y ellos deciden tu destino. Y a pesar de todo lo que hagas, no lo podrás evitar. Lo sé, aterrador. Frankenstein pasó de moda hace años. Luego nos preguntan que por qué odiamos a la gente. ¿No que no te daba miedo venir aquí? Claro que no me da miedo. ¿Qué fue eso? ¿No había una estatua ahí? ¿Qué es esa aire, veo? Pensé que no jugarías, Lidia. Como siempre pasas de nosotros. Me aburro mucho y pensé que sería divertido. Nunca pensé que sería esta mano asustando. Estoy impresionado. Gracias. Pero no me ganarás. Después de lo que pasó allá, yo creo que será sencillo. La gente odia a las arañas. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Fuego, corran! ¡Ya les llegó la hora! ¡Rigin! ¡Oh, no! Eris, casi ni tienes puntos. Estás acabada. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué están perdiendo el tiempo? ¡En vez de trabajar para mí! ¡Ahhh! ¡Qué tontos! ¡Ja, ja, ja! Fuiste tú. ¡Tramposa! ¡Qué injusto! Dejen de quejarse y acepten que serán mis esclavos. La noche está por terminar, así que vayamos a la base. Bien, esclavos, prepárense para mis peticiones. Pero primero me quito este tonto traje. ¿Dónde dejé mis guantes? ¿Dónde dejé mis guantes? ¿Juraría que los dejé aquí? Pero no están, ehm... ¿Aquí? Espera, ¿dónde están? Ehm, ¿aquí? No. Eh, ¿aquí? No. ¿Aquí tampoco? ¿Dónde están mis guantes? ¿Hablas de estos? Ay, pensé que los perdí. Ay, qué susto. Espera, ¿qué? Y hola, chicos. Hola. Bueno, este, técnicamente, adiós porque saco el video. Bueno, hola, chicos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos? Ya perdí la cuenta. Bueno, solo quería decirles que espero que les haya gustado mucho este video. Que he estado trabajando en él meses. Llevo creo que como dos meses trabajando en el video. Y wow, ya está aquí. Ya puedo mostrárselos. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Porque costó mucho, mucho, mucho esfuerzo. Así que espero que por favor compartan con sus amigos. Le den like y se suscriban si no lo están. Y comentenme. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó esta animación. Y díganme todo lo que opinen. Miren, que he estado dos meses haciéndolo. Bueno, entonces eso. Quería decirles que espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. Que llevo bastante tiempo traerlos para ustedes. Pero cada minuto valió la pena. Así que, pues eso. Y decirles hola. Que no estoy muerta, chicos. No estoy muerta. Lo siento por la inactividad que ha habido en el canal. Pero bueno. Es lo que hay. He estado trabajando en esto. Estoy en clases. Bla, bla, bla. Así que, pero pronto volveré. Pronto volverá la actividad. Diciembre. Bueno, no sé. No sé cuándo volveré a subir videos más seguido. Y estoy trabajando en las series. En todas las series. Les puse un pequeño parón. Mientras trabajaba en este súper especial. Pero voy a ponerme ya este mes a trabajar. Bueno, el próximo mes. Depende de cuándo lo veas. Cuando me ponga este. Me voy a poner a trabajar en todas esas series. Para poder traérselos lo antes posible. Así que, pues eso chicos. Perdónenme toda la inactividad. Y pronto volveré. No se preocupen de eso. ¿Qué más les quería decir? Se aproximan muchas series. Muchas, muchas series. Estoy trabajando en ellas. Los Guardianes, pues también. Ha estado un poco en parón. Estamos trabajando en ello. Ya tenemos bastante, bastante del trabajo hecho. Así que pronto, muy pronto volverán. No se preocupen chicos. No se preocupen. Yo no me he olvidado de nada. Todo estará a su debido tiempo. Pero no se preocupen. Todas las series que les gustan vendrán. Y por gameplays. Pues no se si pueda grabar algún que otro gameplay ocasional. Como estaré trabajando en las series. Pero ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Y pues eso chicos. Díganme qué les pareció este nuevo formato del video. Nunca había subido un video así a este canal. Al otro sí. Al otro sí. Por si no saben, tengo otro canal. A veces sí subí videos de este tipo. Pero espero que les haya gustado mucho. Y pues nada. También este. Volviendo al video. Darles las gracias a los chicos de las voces. Que me ayudaron mucho, mucho, mucho. Grabando sus audios súper rápido. Para yo ponerme de golpe a trabajar en la animación. Así que muchas gracias a ellos. Y también varios. Este, varias personas me hicieron voces extras. Que también muchas gracias a ellos. Que algunos de los que hicieron voces extras son. Son otros chicos. Unos, unos nuevos. Nuevos, nuevos inquilinos del canal. Así que pues espero que también los apoyen mucho, mucho a ellos. Este, sus, sus redes sociales están abajo en la descripción. Y también agradecerles a los, a los seguidores, a mis seguidores de Twitter. Que me enviaron, este, algunos de sus OCs. De sus personajes. Este, para yo ponerlos como extras en la animación. Este, ya hubo algunas partes donde aparecieron esos personajes. Y pues eso. Este, muchas gracias a todos los que tuvieron. Tienen que ver con, con el hacer de este video. Así que pues nada chicos. Ya me dejó de hablar que ya duré mucho. Así que pues nada chicos. Esto ha sido el Taitito Pork. Espero les haya gustado mucho. Y pues nada más. Díganme qué les pareció en los comentarios. Y feliz Halloween chicos. ¡Feliz Halloween! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.